Edmundo González envía contundente mensaje tras advertencias de cárcel de Nicolás Maduro. Siempre firme. González se pronunció en la noche de este jueves. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. Si quiere estar bien informado, recuerde también seguirnos en nuestra página de Facebook. El candidato opositor Edmundo González Urrutia envió este jueves 1 de agosto un mensaje a los venezolanos luego de que Nicolás Maduro pidiera la cárcel para él y para la líder opositora María Corina Machado. González, a quien Estados Unidos reconoce como ganador de las elecciones del pasado domingo, dijo mantenerse firme. No olvide compartir esta información para que así toda nuestra comunidad esté bien informada. Sigo firme al lado del pueblo, publicó González Urrutia en la red social. Nunca los dejaré solos y voy a defender siempre su voluntad. Viva Venezuela. Así agregó en un breve mensaje, sin dar detalles de si acudirá a una citación del oficialista tribunal supremo de justicia para una investigación a fin de certificar los cuestionados resultados de la votación que dieron por ganador a Maduro. Dos cárceles de máxima seguridad. Entre tanto, Maduro dijo este jueves que alista dos cárceles de máxima seguridad para albergar a manifestantes detenidos durante las protestas que estallaron después de su cuestionada reelección. Estoy preparando dos cárceles que debo tener listas en 15 días, ya están reparándose. Así dijo Maduro en un acto transmitido. ¿Qué opina usted de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Lo invitamos a que se quede hasta el final de este video porque tenemos información, noticias importantes para ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Comencemos. A ver, la primera pregunta es obvia. ¿Qué está pasando hoy a juicio de ustedes? Porque yo veo que el régimen dice ganamos por el 51,2% de los votos. Este señor Edmundo González obtuvo solo el 44,2% y resulta que la oposición dice tenemos el 80% de las papeletas de las mesas y con el 80% nosotros tenemos una ventaja de 30 puntos. Hemos ganado en forma mayoritaria, pero con una gran mayoría y por lo tanto en estos momentos hay una situación de impas institucional y político. ¿Pero ustedes qué ven, qué perciben acerca de lo que ocurre en estos momentos? Luis Manuel Marcano. Muchas gracias, don Tomás, por la invitación. Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela es un llamado de atención a la comunidad internacional. La comunidad internacional esperó el 28 de julio, que fue la hoja de ruta que se diseñó para resolver los problemas a través de unas elecciones libres y participativas y comprobables. Las ganó Edmundo González Urrutia con el liderazgo de María Corina Machado y ahora con la trampa que se ha hecho Nicolás Maduro, la gente salió a protestar de manera espontánea. Siempre el llamado ha sido de paz, siempre el llamado ha sido a obedecer lo que manda la Constitución, que es la paz entre los ciudadanos, digamos ser conscientes de que no hay un llamado de violencia, hay un llamado siempre ha sido pacífico. A ver, Alexander, pero lo que hay en estos momentos es una situación de facto, no una situación jurídica, porque jurídicamente ya estaría resuelto. María Corina Machado dice, yo tengo el 80% de las actas y ha subido estas actas, por lo menos algunas de ellas a un sitio de internet, a un sitio web. Y ha dicho recién, son horas muy duras, pero vamos a triunfar. Dirigió sus comentarios, unas palabras que dirigió a sus comandos de campaña, en medio de la reacción del gobierno en las calles. ¿Qué iba a pasar? Ella dice, tenemos que seguir protestando. ¿Hasta cuándo dura esto? ¿Esto es viable? Sí, bueno, ante todo buenas tardes, gracias por la oportunidad, don Tomás. Mire, María Corina dice que tenemos las actas, es porque las tenemos, de verdad. Yo aquí también soy el director del comando de campaña acá en Chile, y también tenemos las actas originales, actas que Maduro no puede sacar, porque son las mismas, las que tenemos nosotros, son las mismas actas que tiene Maduro, las legales, que Maduro está tratando de ganar tiempo a través del TSJ que tiene él, que no es el verdadero, porque el TSJ verdadero es el que está en el exilio, donde está don Luis Manuel Marcano. El TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, el TSJ de Venezuela es el bufete personal de Nicolás Maduro, y él se fue a amparar ayer para que le dieran más tiempo para mostrar las actas, actas que ya él tiene en la mano, que son las mismas que tenemos nosotros, que se demuestra la verdad verdadera, y no lo que él quiere mostrar, porque está tratando de forjar, pero ya no le da tiempo, porque el laxo para la proclamación presidencial es de 48 horas. Allá se da la elección, 48 horas después deben proclamar al que ganó. Entonces, en este caso, ya ese laxo ya venció, ya pasaron más de 72 horas y le están exigiendo que muestre las actas, y él no las ha mostrado. Por eso es que la comunidad internacional se da cuenta de que es un fraude, porque él no puede mostrar las actas cuando las tiene a la mano. Pero en estos momentos hay 20 personas muertas, según algunas fuentes, hay cerca de 1.200 personas detenidas, algunos dicen que son más, no sabemos cuántas personas detenidas hay exactamente, pero son muchísimas. Se confirmó el secuestro de Freddy Superlano, que es un exdiputado. Diosdado Cabello dijo, está hablando muy bien, además es bilingüe, así que habla mucho y bien, en forma irónica. Pero a ver, ¿cómo se resuelve esto? Todo eso es responsabilidad de Nicolás Maduro. Como le dije, los venezolanos tenemos ahorita un bien jurídico comprobado, que es la victoria del mundo González. Ese bien jurídico no lo vamos a cambiar por violencia. Lo que está ocurriendo en las calles es que la gente salió de manera espontánea, porque no ha llamado a violencia, no ha llamado sino a la defensa del voto. Y la gente tiene el derecho de salir a defender su voto, ¿no? Entonces, frente a esa manifestación espontánea de la sociedad, porque hay una característica, que quien está saliendo ahorita a las calles a protestar, son los mismos que en alguna oportunidad votaron por Chávez, son las zonas populares. Entonces, frente a eso, el gobierno reprime. Entonces, realmente es un drama terrible lo que está ocurriendo en la elección. Mucho se ha dicho que el sistema, se había dicho, que el sistema electoral venezolano es absolutamente seguro, que es moderno, que es tecnológico, que depende de una empresa internacional y no venezolana, y que por lo tanto era imposible hacer fraude. ¿Cómo hacen el fraude? Porque es electrónico. Sí, lo que pasa es que Maduro nunca contó que la gente que él tenía como apoderados o vocales de mesa le pasaran las actas a la gente del comando de María Corina. En la orden que le dio a todos los vocales, y para que más o menos me entiendan acá en Chile, nosotros son testigos, pero aquí, vocal y apoderados, esos que eran del gobierno le entregaron las actas al comando de María Corina, ¿por qué? Por cuestiones que ya sabían que había ganado Edmundo, actas que Maduro había dado la orden de que no le entregaran a nadie, y el mismo Plan República, el mismo Plan República que ahí entra a los militares, le autorizaron a esos miembros a entregar esas actas, y por eso es que tenemos en este momento el 84% de esas actas, lo cual le da un triunfo a Edmundo de 7 millones y tanto de votos por encima de Maduro, que está alrededor de los 3 millones. Nosotros pensamos que para forjar un fraude como el que Maduro quiere hacer, es casi imposible porque tiene que forjar acta por acta, y eso numéricamente no va a poder hacerlo, porque cuando él... ¿Eso es lo que podrían estar haciendo ahora? Eso lo podrían estar haciendo ahora, pero necesitan personas que sean especialistas en números, informáticos, electrónicos, porque eso trae un código, los datos son encriptados, no puede haber doble voto, de hecho cuando ellos dan el porcentaje, el rector del CNE, el Luis Amoroso, da 134% sumando los números que da el Luis Amoroso el día, porque ahí nosotros nos dimos cuenta que era un resultado apurado, desesperado, y un resultado que mandó a sacar a Maduro antes de la una de la madrugada. Que luego el rector Enrique Márquez denunció que el candidato Enrique Márquez, que fue rector del CNE en alguna oportunidad, denunció que esos cómputos no fueron impresos en la sala de totalización, eso vino de otra parte. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.